Bueno, Diego Gaona, ok, así lo busca en las redes sociales, dijo que tiene una receta para empezar a disfrutar este verano, pero con límite, ¿cómo es eso? Con límite, porque hoy vamos a hacer a pedido de nuestra productora, vamos a hacer una ensalada de frutas. La primera ensalada de frutas tiene que tener, Maru, color y textura. ¿Con qué le damos color, la P? A ver, ayúdame. ¿Con jugo de naranja? Jugo de naranja, sí. El jugo de naranja lo que le da es acidez. Esa acidez vamos a evitar que se oxide la fruta. Así que siempre tenemos que tener jugo de naranja o algo de pomelo o algo de limón, que ese ácido cítrico evite que se oxide la naranja y, por ejemplo, la manzana se nos ponga más. La banana. Entonces, yo haría una buenísima ensalada de frutas acá en la 100 que tenga algo de manzana. Sí. Manzana roja y manzana verde. Aprovechar, tiene razón Maru, estamos en... Sin cáscara, ¿eh? La manzana va con cáscara, señor. No, no, sin cáscara, señor. Me lo dijo el doctor cuando yo era chiquitito. Tiene todas las propiedades la cáscara. Algo muy importante. Me hace mal la cáscara. Algo muy importante. Sin cáscara para mí, cáscara con cáscara para Marilas. No, la pe... Es lavar bien la manzana en el cabito y abajo. Ahí se juntan las, como dicen los médicos, las colonias de microorganismos. Si nosotros le acercamos un microscopio, a ese agujerito vamos a ver un montón de micro bichitos. Por eso, aunque te parezca linda y limpia, hay que lavarla. Bien, manzana. Roja, manzana verde. Vamos a ponerle también uva. ¿Qué hacemos con la uva? Compramos uva. A mí me gustan las uvas que son amarillitas. La cortamos a lo largo y le sacamos los carosos. ¿Por qué después? El caroso, cuando mordemos, es tan astringente que nos va a matar el dulzor natural de la fruta. Algo que encontremos de... Banana. Naranja, mandarina, banana. La banana se pone al final, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Hay tanta distorsión de precios, Lápez, que tenemos que ir al verdulero. O tenemos que ir al súper y ver qué promo tenemos. Hoy, dijimos en el otro día, había arrancado la estación de frutillas. Bueno, lavamos bien las frutillas y donde empieza el cabito y está esa partecita blanca, Maru, cortamos ahí, cortamos en cuatro, lavamos bien, por supuesto. ¿Por qué le ponen kiwi? Que el kiwi no tiene gusto a nada. El kiwi tiene gusto. El tema es que el kiwi viene desde Chile. Entonces, y es muy caro, viene en dólares. Entonces, vamos a la verdulera, Maru. Buscamos cosas con distinto color y textura. Manzana roja, manzana verde, banana, si tenés plata para kiwi, kiwi, unas frutillas. Y le preguntás al verdulero qué tiene oferta. ¿Tiene oferta del arándano? Dos cajitas por cien. La lavas bien y le das color, textura y sabor. Importante, ácido cítrico. Y nunca, nunca le agregamos azúcar. Y siempre con límite. Porque eso tiene muchísima azúcar natural. Por eso, la ensalada de fruta, siempre con límite. Y con mucho, mucho, ¿qué, Lape? Amor. Amor, como todas nuestras recetas. Rican saladita de fruta, ¿eh? Dale. Le digo a una, ok, así lo buscan en las redes sociales y le preguntan todo, ¿eh?